Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde voy a ayudarles a resolver los dos problemas más frecuentes que han estado teniendo con WhatsApp, tanto el estilo iPhone como el WhatsApp de colores. El primer problema que tienen es que no pueden recuperar la copia de seguridad de los chats y los stickers y el más reciente que está pasando con WhatsApp de colores, que es que no se pueden aplicar los temas porque las carpetas les salen vacías. Y ahora sí vamos a comenzar por el problema número uno que es el que más se repite en los comentarios y es que no logran restaurar la copia de seguridad de sus chats y perdieron las conversaciones y los stickers. Pues aquí te va un hack para que nunca más te vuelva a pasar, lo que vas a hacer es abrir WhatsApp e irte a los ajustes, después a chats y vas a crear tu copia de seguridad normal, como siempre se hace. Cuando termine vas a salirte de WhatsApp y vas a abrir tu aplicación de archivos, entonces te vas a ir a la lupa que aparece arriba y vas a buscar Android. Te va a salir una carpeta que vas a abrir y que dentro contiene tres carpetas más. Buscas la que dice com.whatsapp, que está casi al final, la abres y ahí va a estar tu copia de seguridad. Lo que vas a hacer es seleccionar todos los archivos que te salgan y los vas a copiar y a mover a un lugar donde estén seguros. Entonces voy a moverme hacia atrás hasta llegar nuevamente a la pantalla principal de mis archivos y estando aquí voy a seleccionar donde dice almacenamiento interno. Y aquí voy a crear una nueva carpeta a la que voy a nombrar copia de seguridad para que yo sepa que ahí están mis archivos y no se me pierdan. Una vez copiados vamos a desinstalar WhatsApp como normalmente y no se preocupen porque esta vez no van a perder ni sus chats ni sus stickers. Ahora vas a ir a alguno de mis videos por el WhatsApp que más te guste, ya sea el de colores al que le puedes poner temas bonitos o el que es estilo iPhone. Lo vas a descargar y lo vas a instalar normal. Cuando termine de instalarse lo vas a abrir, vas a dar los permisos que te pida y cuando llegues a la parte de poner tu número vas a parar, vas a salirte de WhatsApp y vas a abrir nuevamente tu aplicación de archivos. Buscas otra vez Android, abres la carpeta que te salga, eliges media, después com.whatsapp y como ves aparece vacía. Lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta con el nombre WhatsApp. Ahora sí, súper sencillo, te vas a ir a la pantalla principal de tus archivos, después a almacenamiento interno y abres la carpeta donde tienes tu copia de chats. Seleccionas todo, lo copias y ahora en la lupa buscas nuevamente Android, después media, buscas la carpeta .com.whatsapp y te va a salir la carpetita que creaste tú y justamente ahí lo vas a pegar. Ahora sí abres WhatsApp, pones tu número, tus datos y como ves te va a detectar que tienes una copia de seguridad y vas a poder restaurarla. Sé que parece un poco tedioso, me fui un poco lenta para que entendieran más fácil, pero en realidad no les toma más de dos minutos. El segundo problema que vamos a resolver es muy reciente y está sucediendo en WhatsApp de colores y es que con la nueva actualización no se pueden aplicar temas. Ya que cuando abres la carpeta que lo contiene aparece vacía, a mí también me estaba pasando así que les traigo la solución que es mucho más rápida que el problema anterior. Lo que vas a hacer es irte a alguno de mis videos donde te comparto los temas más bonitos para este WhatsApp, te descargas el pack que quieras y cuando lo hayas descargado te va a quedar en tus archivos. Lo descomprimes y aquí estarán los temas. Ahora súper fácil, seleccionas todas las carpetitas, vas a la lupa y buscas .com.whatsapp. Abres la carpeta y luego eliges WhatsApp. Después seleccionas la carpeta media y aquí vas a crear un nuevo folder con el nombre que tú quieras. Yo le voy a poner temas. Ahí vas a pegar los temas que descargaste y listo. Ahora solo abres WhatsApp y te vas a cargar tema, seleccionas la carpeta Android, después media, .com.whatsapp y luego eliges WhatsApp. Después seleccionas la carpeta media y la carpeta que hayas creado. Ahí te van a aparecer todos los temas y como ves ya aparece el archivo .hml que es el que no estaba apareciendo antes. Solo lo aplicas y ya quedó. Espero que te haya gustado mucho este video. Las soluciones son muy sencillas una vez que las memorizas. Así que no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones para no perderte más contenido como este. Te quiero mucho, te mando un abrazo de oso y recuerda que tenemos una cita el próximo video. ¡Gracias!